Déjame cantar un folía Déjame cantar un folía Déjame cantar un folía Un folía con todo mi alma Hacia la sombra del mundo Entre el mar y la montaña Hay entre el mar Entre el mar y la montaña En el mundo más bonito De todo el mapa de España En el mundo más bonito De todo el mapa de España Hacia la sombra del mundo 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 aprende lo justo para saber, lo justo, lo justo para saber, que no siento altas palabras ni besos para querer. Que no hacen falta palabras ni besos para querer, nos miramos frente a frente lo justo para saber. Hay un algo entre tú y yo, un deseo. Un deseo, un ape, un aneo. Si existe amor en el cielo, allí estaremos los dos. Si existe amor en el cielo, allí estaremos los dos. Hay un algo entre tú y yo, un deseo. Buenas tardes, amigo. Buenas tardes, amigo.